El día que Pedro Infante apareció en Nicolás Romero. Pedro Infante fue, y es hasta nuestros días, una figura representativa de México, a tal punto que es conocido como el ídolo de México. Por desgracia, su reinado no duró tanto, pues el 13 de abril de 1957, con tan solo 39 años, el rey de las rancheras perdió la vida tras la caída de su propia avioneta en la ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, mucho se ha contado desde entonces, el Pedro vivió por muchos años más, y que aquel accidente fue solo un montaje de las personas que no lo querían con vida. Los años pasaron y el pueblo de México no olvidaba a su Pedrito. Desde entonces, cuando en los primeros días del mes de mayo de 1974, casi 17 años después del accidente en Mérida, en la colonia Independencia, comienzan a correr rumores sobre un huésped del señor Juan Beltrán, saquero de profesión. Y de a poco, los curiosos comenzaron a invadir la casa del señor Beltrán, buscando quién es. Hasta que el 8 de mayo, el periódico La Prensa anuncia a México que... Lo que faltaba. Pedro Infante vive. Otros medios, como el noticiero, publicaron... Aparece Pedro Infante en Villa Nicolás Romero. Los anuncios se vuelven noticia nacional. Todo el mundo quería ir a ver al Pedro. Los camiones que venían para San Pedro cambiaron los letreros. Ahora, iban con dirección a San Pedro Infante. Las aglomeraciones en la casa del taquero se volvieron monstruosas. Prácticamente, de sol a sol. Lo trajimos de Hidalgo muy grave. Solo le damos agua de limón y té de manzanilla. La gente comienza a venir desde las 6 de la mañana y el desfile termina después de las 8 de la noche. Declaró Don Juan Beltrán. Mientras, al Pedro parecía agradarle la exposición que estaba teniendo con la gente. Sin dudar, comenzó a responder las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde andaba? ¿Y por qué volvió a la luz pública? El hombre que se mató fue un muchacho que era mi doble. Pero yo soy el de todas las películas y las grabaciones. Él solo hacía la mímica y lo que la gente oía era un disco con mi voz. Todo este tiempo, me fui por varias razones. Primero, se atentó varias veces contra mi vida. Luego, según el contrato, yo estaba exento de cobrar mis regalías hasta 1971. Pero me deben todo el trabajo realizado en las películas. De un tiempo en Ciudad Juárez, Hicali, Acapulco, Hidalgo y ahora aquí. Me dediqué a hacer de todo. Atergador y bolero. Por todos lados, me persiguieron para matarme y no pagarme los millones que me deben. Pues dicen que el que se mató es el original. Pero hablando del Pedrito, el señor era un hombre de al menos 1.75 de estatura. Propusto y medio calvo. Tenía algún parecido, pero no cantaba porque no tenía voz. El que decían que era Pedro Infante. Yo en una ocasión, a mí me tocó en mi trienio, fui. Y estuve allí un ratillo platicando con él. Y, ah, te enseñaba que tenía una placa de platino. Y se le veía la frente, la marca. Y se le sentía efectivamente como que sí tuviera esa placa de platino. Y que, bueno, a ver, canta. No, que no cantaba porque le habían dado a tomar no sé qué ácido, no sé qué. Y que se le había quemado la garganta y que ya no podía cantar. Días después del anuncio oficial, el 15 de mayo, María Luis de León, viuda de Pedro Infante, y Ángel Infante, hermano del mismo, acudieron a la Procuraduría de Justicia del Estado de México a denunciar al supuesto Pedro, ya identificado como Rosalío Huerta Domínguez, viendo que se le castigara severamente. Ya basta de enlodar el nombre del que fuera mi esposo. No solo se trata de defender la memoria de Pedro Infante, sino también de defender al público de ser explotado por el chantajista, carlatán o demente, declaró María Luis de León. Mientras, ante la denuncia, Rosalío fue llevado a compadecer a la justicia, desatando la furia de las personas. Una ocasión que me fui a Toluca, vinieron a llevárselo, ¿quién sabe quién se vendría por él? Y entonces yo andaba en Toluca y cuando regresé de Toluca, me dice mi esposa, ¿qué crees? Dice que habían venido a hacer una manifestación aquí, que le regresara yo a Pedro Infante, que no sé qué, que la mulada, que porque yo me lo había llevado a su poco. Cuando se le preguntó sobre sus familiares, Rosalío se limitó a decir, ellos son parentescos del doble, no míos. Ya con el transcurrir de los días, la gente dejó de interesarse en el Pedro, y aunque aún había personas que confiaban que Rosalío era el único y verdadero Pedro Infante, no fueron suficientes para mantener su historia, tomándolo con gran indiferencia. Los ojos ni siquiera volvieron hacia él, sin embargo, aún en la existencia se encontraba en el pueblo, pero su historia no logró vivir 100 años.